Pongo a grabar acá para mandarles después y comienza John Eric Gómez del Colombiano. Oye, un saludo para vos, para todos los compañeros. Y profe, primero con el cordial saludo y preguntarle cómo ha sido esta experiencia nueva para usted. Ya pues trabajándola hablábamos un poquito antes de cómo sería más o menos el cliente de trabajo. Pero qué retos se ha encontrado y también qué cosas buenas para futuro le ha dado esta experiencia en el equipo. Bueno, John Eric, un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros, los medios y para todas las personas que están conectadas con nosotros. Bueno, sin duda, y lo que hemos mencionado, yo creo que a lo largo de todo este tiempo es que nosotros nos hemos enfrentado a un hecho sin antecedentes, a un hecho sin precedentes, lo cual nos ha llevado a tener un desafío, no solamente por mantener a nuestros deportistas desde el punto de vista condicional bien, sino en cómo contribuir, en cómo también ser solidarios en esta situación. Y creo que ha sido el gran aprendizaje, yo creo que para muchos de nosotros, en cómo esta época difícil para muchos nos tiene que ayudar para reflexionar y poder entender que tenemos que volver a lo básico, en ser agradecidos y sobre todo en ser muy solidarios frente a los demás y anteponer el don de servicio. Pregunta Jaider Escobar de Minuto 30, se prepara Juan Camilo Villa de Múnera Isma. Carlos, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted, para todos los compañeros, y agradecerle por este espacio. Recientemente lo escuché hablando usted sobre la reanudación de la Liga, que necesitaría una preparación especial desde lo psicológico, porque este no fue un receso cualquiera, como el de mitad de año o el de fin de año. Me gustaría que ampliara sobre ese tema con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo creo que desde que empezó todo este periodo de aislamiento, la pregunta que nosotros nos hicimos es ¿cuánto tiempo va a durar esta situación? ¿Y en cuánto tiempo se va a reanudar la competencia? Y en ese sentido, creo que todavía hay mucho de incertidumbre, porque no hay una certeza. Nosotros como equipo estamos afrontando ya la quinta semana de trabajo. Aparentemente, por el decreto presidencial, vamos hasta el 27 de abril, pero quizás esto se pueda prolongar, lo que conlleva que nuestros jugadores puedan tener alrededor entre 6 y 8 semanas de una para de actividades de entrenamiento normal. Sin duda, esto tiene muchas connotaciones y puede afectar desde el punto de vista del desentrenamiento, no solamente la parte condicional, que la hemos mencionado muchísimo, sino también otras dimensiones como la cognitiva, como la socio-afectiva, la emocional, la psicológica. Y por lo tanto, tenemos que intentar trabajar para mitigar esos impactos y que el tiempo que nos den para reentrenar a nuestro equipo sea el suficiente para poder disminuir el posible y el latente riesgo que pueden estar expuestos todos nuestros deportistas. Así que, pues hay que trabajar bajo todas esas esperas, no solamente lo condicional, sino lo psicológico, emocional, afectivo, para intentar mitigar esos impactos y que sobre todo, que es la alarma que yo creo que tenemos ahora la gran mayoría de los profesionales que estamos involucrados en este deporte, es mitigar esa incidencia o esa posible incidencia lesional que esto pueda llevar en el momento que se reanude la competencia. Pregunta Juan Camilo Villa de Múnera, Isman y se prepara Carlos Gamboa de RCN. Juan, creo que no tienes audio por si puedes corregir un poco ahí, por fa. No, no te está dando el audio. Si lo puedes corregir más adelante, vamos adelantando con Carlos Gamboa y enseguida seguimos con vos. Dale tranquilo. Dale, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? A todos los colegas también un saludo muy especial. Mi pregunta, vamos en cuál es su posición con respecto a la preparación física en el caso en que regrese el fútbol. ¿Cuál es el tiempo ideal para que el futbolista vuelva a estar a punto, para que pueda volver volver a competir y más o menos cuáles deben ser los tiempos para volver a esa competencia y retomar esa fecha nueve o volver a empezar el torneo? Bueno, un saludo especial para ti. Bueno, lo primero es que todavía estamos en un hecho de incertidumbre porque no hay una fecha de reanudación y por lo que hemos entendido de algunas entidades que ya han hecho algunos protocolos, el regreso a los entrenamientos no se va a hacer de manera normal. Es decir, no vamos a volver el 28 a entrenar de manera colectiva, sino que hay un planteamiento que se divide por algunas fases. La primera fase es entrenamiento individualizado donde posiblemente cada campo de juego, cada campo de entrenamiento solamente pueden estar dos jugadores, por lo cual ahí ya hay un tiempo invertido en ese entrenamiento individual donde no hay contacto todavía. La fase dos sería el entrenamiento grupal, grupal lo digo en números reducidos entre seis y ocho jugadores para después pasar a la tercera fase que sería el entrenamiento colectivo ya de manera total. Por lo tanto, si se conlleva estas fases como lo están planteando, yo creería que en un periodo no inferior a cuatro semanas para volver a competir. ¿Estás Juan? Juan Camilo. Bueno, ¿dónde está Juan? Pregunta Diego Sandoval de Telantioquia, se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Hola, profe Carlos, compañeros, un saludo cordial. Profe, yo quisiera que me contara ya personalmente usted cómo vivió esta transición de tener a los jugadores todos frente a frente y tener unas rutinas establecidas a tener que ahora empezar a planear todos los días unos ejercicios en casa, mirar qué elementos tienen ellos que no tenían, cómo también ayudó el asunto de esas bicicletas estáticas y todos estos elementos. Gracias, profe. Bien, lo primero era entender la situación, nos teníamos que adaptar a esta situación, sabíamos que íbamos a estar en un periodo de confinamiento en casa, lo segundo era modular la incertidumbre que esto conlleva porque no sabemos ni sabíamos en ese momento tampoco cuando inició los tiempos en los cuales íbamos a estar durante esta emergencia sanitaria. Otro es que nosotros tenemos que entrenar lo que es posible de entrenar, es decir, no solamente la parte condicional sino la parte nutricional, la parte cognitiva, la parte socio-afectiva, etcétera, etcétera. Es como nosotros podemos aprovechar también esta situación y desde lo personal también estamos intentando mirar esta situación no desde el miedo y el pánico, no desde la queja y la aceptación sino desde el optimismo, desde ver cómo podemos ser más productivos y en ese sentido es lo que también he intentado transmitirle a los deportistas en cómo poder sacarle provecho también a esta situación y en el momento que regresamos por lo menos estar fuertes o potenciar algunos eslabones débiles que teníamos y generar nuevas adaptaciones que nos permitan volver con mayor seguridad a la competencia. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN, se prepara Fernando Calle de Caracol. Hola, profe, quítale un abrazo grande para usted y para todos los colegas que nos acompañan en esta entrevista. Profe, sabemos que Nacional es muy aplicado con el tema de entrenamiento, con el tema de nutrición, seguramente el objetivo principal es mantener esa línea física como se debe mantener, pero sin lugar a dudas el tema de no hacer trabajo de campo va a traer consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias que ustedes como preparador físico esperan encontrar a los jugadores y cuáles van a ser esas soluciones inmediatas para que eso no choque tan fuerte a la hora de regresar a competencia, profe? Bien, definitivamente a pesar de todas las estrategias y todas las actividades que nosotros intentamos hacer durante este periodo, definitivamente hay algo que no se va a poder hacer y es la lógica interna del juego. Es decir, todo lo que tiene que ver con la oposición, cooperación, la incertidumbre del juego no está presente. Por lo tanto hay una desadaptación total al juego. Nuestros jugadores están desadaptados al juego, a esa incertidumbre y eso tiene un riesgo a pesar de que estamos entrenando, a pesar de que todos los clubes están haciendo sus mayores esfuerzos para mitigar los impactos del desentrenamiento en cuanto a la composición corporal, en cuanto a la capacidad de fuerza, resistencia, etcétera. Pero sí hay un riesgo latente. De hecho, revisando la literatura, hay un hecho similar por el término de tiempo que pasó en la NFL en el año 2011, donde hubo un parón de cerca de 14 semanas y a lo largo de ese periodo, a la vuelta, la incidencia lesional aumentó considerablemente. Por poner un ejemplo que ellos hacen en el estudio, en un periodo de casi 6 años tuvieron 5 lesiones por año de tendón de Aquiles y a la vuelta, después de ese parón, tuvieron alrededor de 12 lesiones en los primeros 10 días de rupturas de tendón de Aquiles. Es decir, esto es una alerta que nos hace también la evidencia y la historia en los posibles riesgos que nos podamos ver enfrentados. Así que, pues tenemos que ser muy responsables a la hora de planificar las distintas estrategias para poder volver a la competencia. Sabemos de las necesidades que hay desde el punto de vista económico de reactivar la competencia rápido, pero si nos apresuramos, si no somos prudentes, podemos tener consecuencias graves con nuestros deportistas. Pregunta Fernando Calle de Caracol Radio y se prepara Juan Camilo Villa de Múnera y Manolás. Creo que no está Fer. Entonces dale Juan vos. Profe. Aquí, aquí, profe. Ahora sí. Dale Fer. Ok, perdón. Profe, un saludo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál sería el tiempo prudencial? Como todo es una emergencia y todo se tiene que ver rápido, una o dos semanas, como una mini pretemporada. Y lo otro, de llegar a que el campeonato se reanude a puerta cerrada, ustedes también van a tomar ciertas medidas, por ejemplo, citar el grupo por sectores, atacantes o defensas, o cierto grupo a una hora y cierto grupo a otra hora, y obviamente con las mínimas medidas. ¿Cómo está, profe? Fernando, un saludo muy especial para ti. Bueno, Fernando, lo mencioné anteriormente, eso va a depender de lo que las entidades de salud nos digan. Ellas serán los que nos dan las directrices para saber cómo actuar, para saber qué tipo de protocolos vamos a utilizar. Por eso, el tiempo dependerá de ese tipo de protocolos. Si la reanudación del entrenamiento será por esas tres fases que mencioné, entrenamientos individualizados, entrenamientos en grupos reducidos, para después pasar a entrenamientos colectivos. Si eso se hace bajo ese escenario, yo creería que lo mejor es un tiempo no inferior a cuatro semanas para poder hacerlo bajo ese escenario. Si el escenario es entrenar de manera colectiva todo el grupo con entrenamiento normal, pues yo creería que un tiempo entre tres y cuatro semanas como mínimo. Ese sería más o menos el escenario. Ahora, en cuanto a los protocolos de llegada a los estadios y eso dependerá también de las entidades sanitarias. Nuestro departamento médico está haciendo un trabajo muy profesional y muy riguroso en ese sentido porque hay que cumplir con estos protocolos que las entidades de salud están recomendando. Así que, pues esto no será simplemente como nosotros queramos, sino como las entidades de salud recomiendan llevar a cabo todo este tipo de protocolos de seguridad. Ahora sí pregunta Juan Camilo Villa de Mundo de la Vizmán. Dale, Juan. Profe, ¿qué tal? Un saludo. Ahora sí ya me están recibiendo bien el audio. Sí, Juan Camilo. Perfecto. Profe, la pregunta mía va más encaminada al tema anímico y al tema tal vez de esa ansiedad. En primer lugar, ¿cómo encuentra usted el grupo precisamente a los jugadores en ese tema de, no sé, de pronto esa frustración de no poderse sentir útiles, de pronto no poder demostrar, de pronto sentirse un poco maniatados en sus casas y lo que esto conlleva? Por ejemplo, la ansiedad es como comer excesivamente, como desperdiciar de pronto el tiempo. ¿Cómo manejar, profe, ese tema ahí y cómo está el grupo? Gracias. Juan Camilo, saludos. Bueno, sin duda tocaste un tema muy importante, muy sensible y que definitivamente para mí no es importante, es lo más importante porque el aspecto mental en estos momentos está jugando un papel preponderante no solamente para los deportistas sino para todos los que estamos en esta situación, por lo tanto hay que actuar de manera proactiva en ese sentido y creo que el club, el equipo, todo el cuerpo técnico ha intentado brindar diferentes estrategias para mitigar esos impactos en cuanto a todos estos fenómenos que pueden aparecer desde el punto de vista psicológico y emocional, el tema del sueño, muchas personas han estado experimentando alteraciones en el sueño por alteración en los ritmos circadianos, es decir, la gente está durmiendo más de la cuenta o trasnuchando más de la cuenta teniendo periodos de insomnio, es decir, hay que intentar regular esos periodos con muy buenos hábitos que algunos expertos llaman la higiene del sueño, de tener la temperatura, la luz adecuada y comer por lo menos una o dos horas antes de acostarse, en utilizar la habitación solamente para dormir, etcétera, etcétera, esta serie de medidas y de recomendaciones en el sueño también mitigan esos impactos desde el punto de vista psicológico y emocional y afortunadamente hemos encontrado ayuda en profesionales que nos están apoyando en este sentido para poder disminuir y aminorizar todos estos fenómenos psicoemocionales que están apareciendo alrededor de esta situación que estamos viviendo. Pregunta a Jamie Sierra de ASS, se prepara Oscar Tobón de Weimar lo dice. Profe, buenos días, hola a todos. Profe, preguntarle primero que nos haga mejor una radiografía de esa forma como están monitoreando a los jugadores de esa aplicación, de la tecnología que están usando para no medirle todo tipo de cosas porque no sé cómo funciona ahora si no se pone en su equipo, cómo los están midiendo, el tema del porcentaje de grasa, toda una radiografía de ese tema de la aplicación que ustedes usan, cómo se llama, cómo funciona. Es eso, profe, básicamente. Bien, bien, Jamie, gracias. Bueno, lo primero que nosotros nos preguntamos es cuáles eran los recursos y cuáles eran los medios que nosotros teníamos para poder garantizar pues un mínimo de entrenamiento de nuestros atletas y ahí fue donde nosotros actuamos en poder proveer de algunos recursos en este caso materiales de entrenamiento, bicicleta, etcétera, etcétera, pero también nosotros teníamos una aplicación que se llama AMS o Athlete en System Management, simplemente ellos registran una información a través de su dispositivo celular donde contestan básicamente desde el punto de vista del bienestar, la calidad del sueño, cómo califican su calidad del sueño, cuántas horas duermen, cuál es su estado de fatiga, cuál es su nivel de estrés, cuál es su estado digamos de motivación o de disposición para entrenar, además que califican también la percepción del ejercicio o del entrenamiento, una vez finaliza la actividad 30 minutos después ellos califican cuál es la respuesta desde el punto de vista en una escala de 1 a 10, cuál es el nivel de esfuerzo de ese entrenamiento y eso nos permite a nosotros poder controlar y monitorizar la carga de entrenamiento y la sensación de bienestar de nuestros atletas, esa información que ellos depositan en esa aplicación nos llega a nosotros a nuestro programa y ya nos tiene tabulado cada uno de los atletas cuál es el comportamiento del día a día y esto lo podemos ir comparando con entrenamientos anteriores, es decir, en estas 5 semanas que llevamos lo vamos a ir comparando con las últimas 5 semanas de entrenamiento y poder ver esas diferencias en cuanto al entrenamiento tradicional al entrenamiento ahora en confinamiento, entonces esta serie de herramientas nos permiten a nosotros tener una información adecuada pero sin duda la mejor herramienta la mejor herramienta la mayor tecnología para este momento es una muy buena comunicación con los atletas a través de las reuniones virtuales colectivas e individuales poder llamar a los deportistas preguntarles cómo están cómo se sienten eso no lo reemplaza ningún dispositivo tecnológico lo más importante es mantener esos canales esos canales de comunicación asertivos preguntaba Oscar Tobón de Weimar lo dice se prepara Leonardo Chica de Nacional Espación profe buenos días ayer la confederación colombiana de fútbol mandó un comunicado publicó un comunicado donde dice que la mayor envió un informe para el análisis del comité médico para que se establezcan los protocolos de salubridad de seguridad logística para todo este tema del coronavirus para que sea aprobado por los entes gubernamentales y por todo el mundo para que el fútbol vuelva a la normalidad ¿sabe de qué se trata profe? ¿o es básicamente lo que usted hablaba de ir paulatinamente como lo decía con un pase de entrenamiento con dos jugadores después con seis a ocho hasta regresar a la normalidad? Sí básicamente ya algunas entidades deportivas como la liga española como la liga alemana la CONMEBOL ya ha sacado algunos protocolos que sugiere el regreso en este tipo de fases pero eso todavía no ha sido de manera oficial yo digamos adelantándome el departamento médico de nosotros está haciendo un trabajo muy 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 arduo en ese sentido por lo cual tenemos que tener contemplado esos escenarios entonces por eso creería yo que como apunta la situación el regreso sería bajo esos escenarios de las tres fases de primero entrenamientos individualizados después grupos reducidos y finalmente de manera colectiva Pregunta Leonardo Chica de Nacionales Pasión y por último se prepara John Hill de Colmundo Profe ¿qué tal? un cordial saludo un abrazo primero preguntarle por usted su familia ¿cómo han pasado este confinamiento? por ahí de pronto ese tiempo en familia ¿cómo se vive? ustedes que no tienen naturalmente o eventualmente tanto tiempo con la familia y segundo preguntarle esas cuatro semanas de las que usted nos habla ¿es basados en que el confinamiento obligatorio se termine dentro de poco y si el confinamiento se extiende más esas cuatro semanas podrían extenderse aún más? bueno Leonardo muchas gracias bueno con mi familia intentamos mantener un hábito y una rutina que nos permita realizar nuestras actividades de manera normal tengo una hija de cinco años y entenderán lo que es estar con una niña que tiene que hacer su rutina de estudio intentar que ella haga su actividad académica sus tareas pero también el tiempo de deporte lúdico entonces sigue en sus clases de baile en sus clases de fútbol virtual el estar conectada con sus compañeras y intentar sacar provecho pues a este tiempo para compartir también con mi esposa y mi hija yo creo que en la medida que uno se organice y tenga esos hábitos para ser más productivo y fortalecer esos lazos de familia pues yo creo que es muchísimo mejor y bueno y con respecto a la segunda pregunta por eso te digo es un hecho de incertidumbre porque aún no sabemos si realmente el 27 vamos a regresar y si va a ser bajo el escenario que les mencioné por las tres fases entonces ahora decir tiempos es difícil lo que sí es que vamos mínimamente a tener seis semanas de parón o sea de desaptación al juego seis semanas hasta el 27 de abril y a partir de ahí pues podrá quizás extenderse por lo tanto sigo manteniendo una posición que hay que ser muy prudentes con el tiempo y dependiendo de los escenarios varios que que la gente la federación colombiana pues nos dicen bueno pregunta John Hill pregunta John Hill y terminamos la rueda de prensa con el profe Carlos Tavares hola buenos días Carlos y David muchas gracias y a todos los que están presentes muchas gracias primero espero que todo esté en orden todo esté bien llevando esta cuarentena profe Carlos Tavares la pregunta es que integrante del plantel ustedes han notado que ha tenido que le ha costado le ha costado ya el tema emocional ya se ha pasado mucho tiempo ya vamos a ajustar un mes estando en esta cuarentena y a veces la cabeza la cabeza también hay que trabajarla John buen día bueno la verdad yo quiero felicitar a todo el plantel a todo el grupo porque la verdad lo ha asumido de una manera extraordinaria yo creo que con el concepto de adaptabilidad de compromiso de corresponsabilidad de capacidad para asumir esta situación las reuniones continuas la forma en que el profesor Juan Carlos ha liderado ha permitido que estemos muy conectados todo el grupo por lo tanto pues hasta el momento no hemos experimentado o por lo menos no nos han manifestado algún comportamiento fuera de lo común o un estado de ansiedad o de estrés fuera de lo normal así que estamos tranquilos en ese sentido yo creo que ya hemos pasado un tiempo largo digamos en esta situación y el comportamiento el compromiso de los jugadores ha sido muy bueno lo cual pues nos lleva a resumir que que podrá mitigar muchos de los impactos que esta situación nos pueda traer Profe muchísimas gracias por esta charla para todos los medios creo que es bastante importante que todos supieran en que estaba Atlético Nacional en la parte física obviamente la parte mental así que a usted muchas gracias y obviamente los medios de comunicación si Juan David antes de que se vaya el profe profe como va lo del lo del congreso virtual que usted se metió en ese cuento de varios profesionales de los equipos y como va eso pues Juan la verdad que algo que empezó como una visión muy local de querer hacer algo para aprovechar el tiempo y ser productivo se ha convertido yo creo que en uno de los eventos más reconocidos en estos momentos a nivel mundial porque ha tenido un alcance impresionante hemos tenido un feedback de todo el mundo agradeciendo haber realizado esta esta actividad académica junto con el doctor Cristian Quisiano de la equidad seguros así que estamos en la mitad del evento todos los días a las 2 de la tarde estamos dando una conferencia las personas que se han involucrado los profesionales que se han involucrado son de muchísimo nivel y esto totalmente gratuito al alcance de todos ha tenido un muy buen impacto y al final eso era nuestro objetivo que le llegara una información de calidad no solamente a la gente de Colombia sino a todas las personas que tuvieran la disposición de recibirla así que estamos muy contentos y muy satisfechos con el impacto que ha tenido este evento ¿por qué plataforma se puede ver Profe gratuito? bueno nosotros lo estamos haciendo por dos medios por Zoom las primeras 500 personas que se registran la pueden ver por Zoom pero por YouTube también estamos haciendo la retransmisión estamos estamos teniendo alrededor de personas conectadas diariamente entre 1500 y 2000 personas y reproducciones porque dejamos colgadas la conferencia 24 horas puede alcanzar hasta las 5000 10.000 reproducciones así que yo creo que el impacto ha sido muy grande a nivel social Profe muchas gracias y bueno por aquí lo tendremos como invitado especial a otra atención de prensa con nuestros colegas muy agradecidos y esperemos que todo se normalice a partir del 26 Profe un saludo esperemos que sí un fuerte abrazo y Dios los bendiga abrazo gracias gracias